¡Suscríbete al canal! ¡Llegamos a Blue Bull! ¡Dame a ver, mi hija! ¡Estoy bonita! ¡Claro, estamos en Sport, ahorita! Mínimo en Flow Sport, la tren Como que salimos de un video musical Pero es lo que hay, ¿ok? Esto está full, hay demasiada gente Demasiada, demasiada gente Tenemos un hambre, pero un hambre Seis horas y media después Tenemos como algunos 40 minutos esperando Lo que estamos haciendo, mientras esperamos es ver tiendas, porque obviamente Nadie va esperando 40 minutos, así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya ustedes saben Y esto... ¡Ay! ¡Encontré mi celu! Ok, señores Miren todo lo que tengo aquí La compra que hice La mochila que hice La mochila con la otra computadora O sea, mi ropa limpia Ya resolví lo del lavado Y un reguero de comida Que tengo que sacar también Ya por fin Volví a mi casa Así que vamos a subir todo esto ¡Woo! ¡Por fin mi casa! ¡Woo! ¡Qué emoción, señores! O sea, yo tenía tanto sin venir a mi casa ¡Wow, wow, wow, wow! Y hace un calor Yo me estoy grabando súper horrible Pero señores, es que hace un calor Bueno, el punto es Que... ¡Oh! Miren la computadora ahí Tengo que armarla Para empezar a usarle Eh... Señores, déjenme enseñarles Que compré en el súper La barricota prendió soy Ok, lo primero que compré Fue estas galletitas Son saladas Y simplemente las compré Para tener galletitas saladas Cuando quiera algún snack salado Luego compré estas Que son de fresa Simplemente para tener galletitas Hay veces que de verdad Yo quiero picar algo Y no tengo nada Entonces... Compré estas galletas Que son aburridas Que probablemente no me apetezcan hoy Pero yo sé que un día Que yo lo necesite de verdad Yo la voy a coger Y hay bastante O sea, traen mucha cantidad Compré Tortillas de tacos Porque Esto siempre saca de apuro cualquiera Y yo lo puedo poner queso O lo que sea Y como que lo tuesto Y ya es como que mi desayuno Puede ser mi cena Mi comida está un poco charly Porque en verdad Esto no llenaría tanto Pero... Eh... Ahí está la opción Esto Son unos Gummies Sour Ustedes saben que yo amo Las cosas sour Demasiado Y... Es de la marca Troll Y todo lo que es Troll Es bueno Y no sé Nunca lo he probado Pero miren que bonito se ve O sea, que bien Ok, algo que compré Que me emociona demasiado Y que ya lo he probado Porque lo probé En la villa Cuando lo llevaron Es esta pizza Del Bravo Es súper buena Y nada señores Una pizza Vale 169 pesos Es súper barata Usualmente estas pizzas Valen como 300 pesos Así que esta vale menos de 200 So... Eh... En la noche cuando yo tenga hambre Intensa Y quiera comer algo rápido Pizza Tengo queso rallado El otro se me dañó El que compré Súper baratico señores 136 pesos O sea Es súper barato Y nada El queso mixto rallado Yo creo que es el queso del deli Que lo ponen Y... En realidad es súper bueno Veo... Tengo que decir que Estos quesos Yo no sé qué es lo que tienen Pero son súper buenos Usualmente Estas que son salchichas alemanas Ustedes saben que yo siempre compro Porque me encantan De hecho, ahora voy a comer eso Entonces... Nunca está de más Creo que voy a hacer como que Taquito Con quesito Y... Salchichita De comida Yo que dije que no iba a comer taquito Pero bueno Aquí estoy Incumpliendo mis palabras Eh... Y esto señores Un jamón En verdad compré el jamón más barato que había Que es el picnic Porque me da igual O sea... Yo últimamente no estoy comiendo mucho jamón Simplemente lo compré como para que haga contraste con el queso Y no sé señores Como que... Me da igual el jamón de agua Casi siempre so... Y yo lo he probado este Porque es el que... Este es el que... Yo creo el que llevaban en los compartidos del colegio Así que... Me gusta Entonces compré esto Que es súper barato Realmente vale 30 pesos Y... O sea 29 Y como que me resuelve Lo voy a poner en la nevera Y ya tengo agua Por lo menos por... Un par de días Pan O sea... Que aburrido Oh... Este era lo que yo quería comer Como que pan con... O sea un hot dog Pero bueno... Vamos a ver... Ya no compré nada más Todo esto me hizo un total de... 883 pesos Juzgan ustedes en los comentarios Si me salió súper barata mi compra O si me salió bastante costoso Quiero saber porque así tengo referencia Y nada... Ahora voy a pasar a poner las salchichas en el hornito Y a cocinar todo Estoy un poquito cansada Voy a ver si lo grabo Si no lo grabo Ya cuando me lo esté comiendo Lo voy a grabar Entonces... Miren cómo está la salchicha O sea... Ya está ready Entonces me voy a preparar otro taquito como este Lo voy a cerrar Para comerme como dos taquitos con queso Y salsicha Y le voy a poner pimienta negra al queso Porque me gusta que todo como que pique Ya la comida está ready Miren qué rico Vamos a lo que mínimo ¿Verdad? A comer Ya terminé de comer Ahora voy a reposar un poco A usar el cel y a comer estas cositas Que no puedo resistir Así que hablamos en un rato 6 de la mañana Y hoy tengo muchas cosas que hacer Así que vamos al mambo Lo aplico de puesto y tal Bueno señores Vine aquí a trabajar primero Y luego tengo que ir a buscar unos globos Porque la hermana de María es el cumpleaños Entonces le vamos a hacer una sorpresa Así que encargamos globos y encargamos flores Les voy a dejar los nombres de los lugares Y toda la información Por si se tiene un cumpleaños o lo que sea Como que esas personas son realmente confiables Y yo vi su trabajo Y por eso voy a ir a sus lugares Entonces estoy muy emocionada Como les dije Hoy es un día lleno de diligencia Hoy estoy haciendo Ahora estoy haciendo una Son las 8 de la mañana Y después otra Después otra Después otra Ok, ya salí del trabajo Al final no pudimos resolver Pero por lo menos ya cumplí convenir Ahora vamos a buscar los globos rápidamente Y después de los globos voy a tratar de comer algo Porque tengo demasiada hambre señores Demasiado Ya llegué al sitio de los globos Eh... ¡Glaury me va a atender! ¡Hola! Y nada Yo como las rosas son rojas Ella me recomendó Globos rojos con blancos Eh... Porque yo en verdad no tengo ni idea Entonces vamos a ver qué tal quedan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!